Hola, ¿qué tal? De parte de toda la familia Agárrate, les deseamos hoy día 10 de mayo un feliz día a todas las mamás. Soy Elvira García y lo único que pretendo en este momento es desearles un feliz día de las madres. Soy el doctor Eduardo Márquez. Quiero enviar un gran abrazo virtual, un gran festejo, una gran celebración a las mamás, a todas las mamás, de Agárrate a todas las mamás del mundo. Yo soy Itzel Hernández y quiero decirles feliz día de las madres a todas las mamás que nos escuchan, que nos ven. Soy Nora García, solo para felicitar a todas las mamás hoy en su día. Soy Gabriel Provencio y quiero desearles un extraordinario día de las madres. Darles las gracias a la mía, pero gracias también a todas las mamás que nos han seguido todos estos años, en todos los sitios donde hemos estado, en todos los formatos. Gran parte de la vigencia de Agárrate se la debemos a las mamás. Saben que son las consentidas de este programa. Gracias por siempre estar ahí, por apoyarnos, por siempre confiar en nosotros desde el primer momento. Y bueno, que sabemos que es un día diferente, que estamos en casa. Hoy estamos en una circunstancia distinta, en una situación especial. Sabemos que son tiempos difíciles. Ya habrá tiempo de disfrutar, de festejar junto con nuestras madres y las que son mamás también. Por lo pronto será un festejo en casa, un festejo pequeñito, pero un festejo. El mejor regalo que tenemos ahora son las cosas que muchas veces pasan desapercibidas, como pueden ser compartir, estar ya sea en una videollamada, sea a través de compartir si es que la tenemos en casita, o incluso acordarnos de ella si ya se nos adelantó en el camino. Y lo único que tendría que decir es, extraño a mi mamá. Extraño su cariño, extraño el esfuerzo que tuvo para tener a siete hijos, cuidarlos, criarlos, amarlos, darles de comer. Hay que pedirles a todos, hay que pedirles a las mamás primero comprensión, entender que de verdad no ir a visitarlas es cuidar. A pesar de que no necesitamos un día en específico para decirles cuánto las queremos, cuánto agradecemos que nos cuiden, que nos protejan o que confíen en nosotros siempre. Por lo tanto les quiero decir a todas sus mamás, a las mamacitas chulas, a las que están haciendo el esfuerzo ahorita en su casa, las que se quieren mucho también, y las que no, por favor, quiéranse, ámense. Y a los hijos aprecien el valor de las mamás. A los maridos, amen, por supuesto, a sus esposas y a sus madres. Mientras podemos disfrutar de algunos eventos que nos ofrecen algunos artistas en sus páginas oficiales. Debido a que siempre nos ha estado buscando la manera de tener algún regalo, por más grande o pequeño que éste pueda ser, para nuestras mamás. Una llamada, un mensaje en estos momentos duele muchísimo. Y pues esperemos que muy pronto estarnos viendo y abrazándonos. Habrá ocasiones muy prontas para poder abrazarnos de manera directa, muy fuerte, para poder besar, para poder dejar el cubrebocas. Y sobre todo disfrutar de un buen show, de una obra de teatro. De visitarnos, de ir a algún restaurante, o a nuestro lugar favorito, al cine, a cualquier lugar. Y una de las cosas más importantes, de verdad, es impresionante en este momento, saber el valor del ser humano, y sobre todo de las mamás. Que jamás en la vida encontraremos ternura mejor, más profunda y desinteresada, y verdadera que el de una madre. Mamás, hijos, abrazos a la distancia. Un fuerte abrazo de su amigo Víctor Sevilla. Un abrazo para todos ustedes, para sus mamás. Les mando un fuerte abrazo, pásensela bonito. Feliz Día de las Madres, un abrazo para todas. Y felicidades a todas las mamás, a las mamacitas y a todo mundo en el Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Y esperamos que tengan un extraordinario 10 de mayo. Quédense en casa esta vez, por favor. Soy el doctor Eduardo Márquez. Feliz Día de las Madres.